Música Hay un lugar para vivir Y ahorita en esta tierra Y esta tierra se ve En su boca a mi manera En donde me encontraré En donde me encontrarás Si tu labia no me canto Recuerdo donde partí Donde dejé mi pedazo Donde me partí en pedazos Yo voy a juntarme Todas las veces que sean necesarios Y lo que me rompe Solo consigue hacerme más valiente La parente no me nombre Si no es libre No suponga lo pronombre Hay un lugar para mí Él está en esta tierra Y esta tierra Cuando no hay amor Vamos a juntarnos Entrevimos el peso a la tierra Vamos a sembrar Vamos a sembrar la luz Incontenible El vasto multiverso De colores De colores Por favor Por favor Para estas bailarines hermosas ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!